Bueno, ya estamos en el episodio de una cámara y no la puedo traer una, ¿por qué? El dispensador de artefactos cruciales expulsará un cubo de compañía en 3, 2, 1 Este cubo de compañía le acompañará en la cámara de prueba, cuide bien de él No, me ha fet mal, ya no lo estima Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos Me ha fet mal y he muerto Ani, ya gachate Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñalarla por la espalda De hecho, no puede hablar ¡Cámara! Artefacto crucial destruido No sé Vejam si me sorbe, ¿això? Una cámara. ¿Qué ve? Sí, ha funcionado. Vale, eso es que funciona aún, ¿no? Ah, eso está pujando. Eso es que falta un poco. Vamos a buscarlo por aquí. Hostia, que hacen, ¿no? En el desarrollo, desearía recordarle que el cubo de compañía no puede hablar. Por contra, en caso de que el cubo de compañía hable, el centro le recomienda que haga oídos sordos. LOL Hostia, flip-flip, eso sí que es amor, mal de Déu. ¿Qué amagas tú? La gente no está apretada, eh? ¡Sí! Vale, ¿y ahora qué? Ah, aquí hay un para apretar. Pero me falta falta un, ¿no? Sí, voy a decir... Está esto aquí, aquí lo logro, pero el otro no. ¿Y cómo lo hago? ¡Ah! ¿Això va bé aquí? No, no va bé. Aviam... Com ho hauria de fer per poder passar... Eh, què són aquests tirons, tio? Escolta, 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 aturem, 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 aturem. Bueno, pues ja està arreglat. Crec que ja he descobert quin era el problema. Se tot arreglat, així que cap problema. Ah, clar, ah! Si jo col·loco... el deixo aquí... i després jo l'obro just aquí, ja està. Ara he de trobar on està... allò en 6. Ah, i a dalt. Sí. Per aquí... Ha sortit? Hola? Sí. Però per què no surt el de llonces? Quin susto. Per això ha sortit o no, tia? Però això ha sortit o no, tia? Que fosques que em mati. O sigui, he de fer tot aquest recorregut per anar fins allà? O sigui? O sigui? O sigui? No fotis. No fotis. M'ho estàs dient en sèrio? M'ho estàs dient en sèrio? Hòstia, tia. Flipa. M'he deixat el cop dels nassos. M'he deixat el cop dels nassos. M'acaso amb l'ou. Mare de Déu. 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 Lol. No és una mica de un... Si, un trauma no, no, pero... Una mica de una cosa, no? Que peguen el cubo aquest per poder... Bueno... Et donen aquest a mi, del de xoi, i després les deman... M'he deixat. No ho sé, tio. Mafar de cada cosa. Uy, ah, glados, glados, glados. Mare de Déu. El centro de rebueta recuerda que el transcurso de la prueba se hornea y luego se les aplica un a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Gracias por ver el video.